Es un convenio en donde lo que estamos tratando, lo que estamos haciendo es apuntar a que la totalidad de los soldados voluntarios que existen dentro de las Fuerzas Armadas tengan su escuela secundaria terminada, su escuela secundaria completa. Nosotros tenemos un universo de soldados voluntarios en las distintas fuerzas que es de alrededor de 20.000 soldados voluntarios. Hasta ahora veníamos con el programa, pero en términos opcionales. Ahora lo ponemos, le damos obligatoriedad. Lo que queremos fuertemente es que todos los soldados voluntarios que existen dentro de las Fuerzas Armadas tengan terminada su escuela secundaria. Hemos presentado además un programa que tiene que ver fundamentalmente con no solamente esto de que terminen la escuela secundaria, sino que las próximas semanas seguramente también vamos a firmar, similarmente que lo que hemos hecho con el Ministro Sirione, vamos a firmar con el Ministerio de Trabajo para capacitarlos en todo lo que significa formación profesional y oficio. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación tenían un convenio que hacía posible la instrumentación del plan FINES para algunos miembros de las Fuerzas Armadas. La decisión que ha tomado el Ministerio de Defensa es que todos los soldados voluntarios no solo sean invitados a poder sumarse a este plan de terminación de estudios, sino que haya una obligatoriedad. Los soldados voluntarios tienen una vida dentro de las Fuerzas de 10 años, de los 18 a los 28 años, así que es muy importante que esos chicos que han tenido 10 años de experiencia en las Fuerzas como soldados voluntarios puedan salir a la vida civil con un oficio o con varios oficios y con un nivel secundario satisfecho que les va a permitir desenvolverse con mayor propiedad en el mundo del trabajo.